pero bueno, ahorita los bichos dicen que no se tricó en algo, pero vamos a entrevistar a ver qué pasa ¿Qué onda bichos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un video nuevo Hoy es un día de sopones, un día de pechuga, un día de comer algo rico y es que hoy yo los miro con ganas de probar algo así como bien salvadoreño, como una buena sopita y les cuento, démosle a ese bichos que van a pasar ahí el licenciado y bueno, les cuento que hoy los he traído a un restaurante bastante curioso un restaurante que llamó mi atención más que todo por su nombre y muchos de ustedes seguramente ya lo conocerán, hoy nos hemos venido a conocer el basurero ¿Estás lista amorcito para hoy he traído a Sofía a comer a un basurero? Pero... Es nuestra cita Así se llama el lugar No, no se preocupen, el lugar les cuento que se llama el basurero y está ubicado específicamente por el paso del jaguar pueden ponerlo fácilmente en maps como el basurero y ahí les va a estar tirando la ruta que tienen que seguir pero si no se ubican muy bien, van a ser como que van para el paso del jaguar y los van a rodear en U, como que si van de regreso para el estadio Cucatelán de ahí de eso solamente avanzan un poquito hasta que vean este parqueo que está viendo en pantalla ya cuando ustedes vean este pollón que están viendo por acá, ahí es el basurero así que no se preocupen, no es ningún basurero choco pero es un lugar con un nombre bastante curioso así que nos vamos a adentrar por aquí a ver que podemos encontrar así que de mole es que onda pichos y bueno bicho les cuento que allá vino la comida la sopita realmente se le dieron bastante rápido como en cuestión de 10-5 minutos aproximadamente aquí Sofía está con el pollón ready esto solamente es una parte de la porción que ya les voy a enseñar todo lo que nos van a poner aquí en la mesa ahí Primo Jesus recibiendo el sopón que rico eh ya se quemó los dedos el Primo Jesus ahí viene la respectiva sopa para la sopa y para que vean que estas sopas del basurero donde la traje están dientes, está calientita está calientita y cuando les cuento que ahorita ya nos trajeron la sopa relativamente esperamos unos 10 minutos el combo que nosotros pedimos es este que trae una sopita por acá ya en el otro plato te dan tu porción de gallina ensalada, arrocito nosotros nos pedimos también un refresco natural que es como un jugo de jamaica te dan también tortillas cuajadas te dan también guacamole pero esos últimos dos son como entraditas o extras si ustedes lo quieren pedir tiene un costo de un dólar ya en cuanto al menú la primera página te cuenta un poco de cómo es Ustoya que es un negocio que empezó hace 48 años cuenta que tiene un ambiente familiar donde la paciencia y la perseverancia han sido las virtudes más exclusivas de todos los que lograron construir este negocio que se llama Merendero Bellavista este es el nombre inicial conocido por nuestros clientes como el basurero digámoslo así que realmente el nombre original no es el basurero sino que es el Merendero Bellavista y pues lo han apodado así el basurero como de cariñito y ya después en los siguientes pasos de menú te dan las entradas, las especialidades te dan también algún menú familiar por si ustedes quieren venir con el familión tienen también combos también cuentan con cocteles por si ustedes digamos no tienen una sopa de gallina y si quieren venir echar algunos combitos por acá y finalmente está pues la sección de bebidas por si quieren echar un juguito de tamarindo pero creo que ya hablé demasiado vamos a dar la respectiva probada por aquí te dan también como un carrito de curtidos por si ustedes quieren echarle curtido a la sopa a mi me gusta echarle realmente curtido a la sopa de gallina entre más cosas tenga la sopa para mi mucho que mejor y si ustedes quieren ya le pueden echar un limoncito vamos a echarle aquí un limoncito esta sí es sopa mierda hasta se me va a rebalsar de tanta colada que le estoy poniendo así que así va la respectiva, la prueba final hora de la probadita vamos a agarrarlo aquí con un poquito de papo no, así, lo vamos a probar en seco, así sin nada esta buena, ha pasado la prueba bueno, Sofi ya le echó la respectiva cuajada ¿qué opinan ustedes? ¿creen ustedes que la sopa gallina debería tener o no debería tener cuajada? ¿vos qué opinas? yo opino que cada persona puede comérsela como le guste si, es que realmente no hay como una forma oficial de comerse las cosas así que se ve delicioso, una probadita no, aquí donde venga Sofi sí le gusta la sopa gallina sí, me gusta bastante y bueno, si ustedes quieren el respectivo juguito de tamarindo lo pueden pedir por acá yo me pedí uno aquí, una michelada porque estos calorcitos en El Salvador están potentes así que, ¡salud! y bueno chicos les quería presentar a Ana Ruth y José Armando que ellos son los dueños de El Basurero pero primero que todo, yo me enteré de este lugar por el nombre entonces, ¿como? ¿por qué? ¿por qué El Basurero? El Basurero surge porque en la parte de allá abajo había un basurero aquí a una cuadra entonces, los clientes decían, después del basurero está el restaurante la ubicación era El Basurero, o sea, ¿no? entonces, por eso, los clientes ya le pusieron al basurero ellos mismos, le pusieron entonces, ya todos se reconocían por el basurero porque había el restaurante de Montserrat, en Bellavista casi no sino que se reconocían por el basurero ¿Este emprendimiento es familiar, o de ustedes dos, o cómo funciona? bueno, yo inicié primeramente acá en El Negúcio desde la edad de 13 años bueno, de ahí me quedé trabajando acá y luego aprendí todo lo que es de los restaurantes y luego el que murió la señora, la dueña entonces, se lo dejó a los hijos y los hijos no lo aprendieron a los hijos entonces, ahí, y nosotros tomamos la administración del día de este negocio y usted, niña Ana Rus ¿qué no puede contar? ¿cómo siente usted que el recibimiento de la gente? porque bueno, yo escuché que la especialidad es la sopa gallina exacto, nosotros, es un restaurante familiar donde tratamos de atender al cliente como en casa que se sienta cómodo, que no es muy caro que coma rico, que se va insatisfecho y nos lo recomienden y que esta tradición no se pierda porque como le repito, es un restaurante familiar y no solamente la sopa de gallina también tenemos la carnita asada, costilla, lomo, chorizo o sea, puede variar el menú puede visitarnos todos los días y cada día variar diferentes platillos que pueda degustar si al fin de semana, de repente, pues la sopita de gallina, la sopita de pata aquí la tenemos todo el año, no cerramos ningún día del año nosotros los esperamos con los franzos abiertos y que bueno que se decidieran a venir a probar los platillos que los hacemos con mucho amor para que esperar los clientes bueno chicos, ahorita les cuento que me han dejado entrar a la cocina a grabarles un poco de como es el proceso pues aquí los meseros vienen a traer la orden y algunas personas llevan un montón de comida en estas bandejas no se como le harán con el equilibrio pero ya vimos que tienen un equilibrio bastante excelente nos vamos a ir a meter aquí a la parte de la cocina a ver que no podemos encontrar porque les cuento que todo está hecho en brasa es decir que sobre la brasa ponen como una parrillita y ahí van poniendo el pollo les voy a ir mostrando como lo hacen el pollito y para que vean en estas ollas que ven así de enormes que tienen la sopa de pollo que rico eh que rico eh que rico eh ¿qué pasó? nada chambrendo va estamos ahorita susurrando estamos ahorita susurrando porque ha pasado ha pasado algo bueno va no se puede más que todo este chambre que nos lo cuente no lo que pasa es que como el original es esto donde estábamos pero como los dueños tenían varios hijos entonces uno de los hijos ya hace poco abrió este nuevo no por eso no estaba entonces como que que si se sabe la receta me imagino que yo voy a poner uno este el que fuimos tengo entendido que es otra sucursal porque el original está allá más arriba es que hay otro encima que también tiene que ver con otro hijo pero osea son como osea diferentes como que es la misma receta digamos así como el lechón de de mamachús bueno para las que no saben tienen que ver más los vídeos porque estas chambres están buenos pero lo 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 raro aquí es que el negocio este osea el que fuimos ahorita tiene un letrero que dice que somos los únicos originales porque el otro negocio que les contamos que se llama también el basurero está enfrente de ellos cualquier persona podría pensar que es como un anexo un espacio de mapa por eso los dos le han puesto lo mismo el original ajá entonces está interesante esta chambre está bueno si ustedes conocen algo más al respecto pues nos lo pueden dejar saber en los comentarios pero ahorita vamos a despedirnos de esta aventura no olviden dejar su like y suscribirse y si ustedes andan buscando lugares donde comer sopa de gallina donde comer pechuga de pollo de todo un poquito así cuando anden de goma más que todo va o si ustedes les gusta la sopa pues aquí las pueden venir a probar así que si nos despedimos no olviden dejar su like y les cuento que si ustedes quieren probar la mejor sopa de gallina del salvador les cuento que hay un lugar específicamente en el salvador que venden sopa de gallina es un departamento digamos el departamento el municipio la zona más conocida en el salvador porque la sopa de gallina que venden ahí se estipula que es la mejor ese lugar se llama caluco y si ustedes quieren probarla pues yo realmente les recomiendo que vayan a ese lugar y quieren conocer ese lugar también porque les cuento que tiene piscina tiene balneario cerca de la zona y varios restaurantes donde venden sopa de gallina les voy a estar dejando por aquí una lista de reproducción con ese videito para que lo vayan a ver o si no al final del video les va a estar apareciendo una pantalla con el video solamente le dan click y ya así que si chicos portense bien nos vemos en la próxima